La disminución en los niveles de agua de los mantos acuíferos del país mantiene muy preocupada a Enacal. La empresa aguadora sigue de cerca a la laguna de Tisma y a Susosca y hace un llamado a la ciudadanía nicaragüense al uso racional del agua. Como parte de un estudio preliminar ya, de un avance preliminar, podríamos determinar también que todo hace indicar también que existe una sobre explotación también del recurso de agua en la laguna, lo que realmente ha bajado los niveles del charco de Tisma que conocemos, la laguna de Tisma que está dificultando un poco la pesca a los compañeros, unos 50, 60 familias más o menos que subsisten del tema de este rubro de pesca ahí en alrededor. Pero además yo creo que es interesante y bueno destacar que el tema de Tisma no solo se reduce al mero, la mera laguna de Tisma, ahora se está trabajando en otro nivel ya de más profundidad con instituciones como el INETER, como el Marena, el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua y nosotros como Enacal para presentar propuestas para buscar de qué manera y de la mejor manera en este modelo de diálogo, de consenso entre todos los que están haciendo uso del recurso se pueda trabajar de la manera más armoniosa. Queda en casa, queda en familia, con Viva Nicaragua, Canal 13.